La amigdalitis es una enfermedad de causa inflamatoria y aparece cuando las amígdalas se infectan por una bacteria o un virus. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La amigdalitis es la inflamación de los glanglios linfáticos presentes en el fondo de la garganta y que tienen como función defender al organismo contra infecciones de bacterias y virus. Regularmente se presenta en los niños menores de 5 años. ¿Por qué se presenta más en esta edad? Porque, digamos, tienen las defensas un poquito más bajas del cuerpo. En adultos también se puede presentar, pero es menos frecuente y menos sintomático. Es decir, es incapacitante, por ejemplo, uno o dos días mientras empieza la inflamación como tal. Pero posteriormente ya se den muy fácilmente con acetaminofén y con uno o dos días de reposo en casa. Pero es más común en edades menores de 5 años. ¿Con qué sintomatología empieza el niño o la niña que la padezca? Empiezan con dolor para tragar, fiebre. Puedes darle una fiebre, inclusive a veces alta, mayor de 39, 39,5. Y sobre todo inapetencia, dolor para tragar, malestar general asociado a la fiebre. En ocasiones puede haber secreciones, puede haber tos con secreciones, pero el individuo o la personita no hace dificultad respiratoria. Es decir, esa tos es como seca más bien y cuando espectora, espectora una saliva que es hialida, o sea limpia, pero derivada pues como de esa molestia amigdaliana. El tratamiento para la amigdalitis se puede hacer con la ingesta de antibióticos derivados de la penicilina, en caso de inflamación causada por bacterias y medicamentos para controlar la fiebre y el dolor si son de origen viral. No siempre se tiene que consultar por el servicio de urgencias, como les he dicho en otras oportunidades. Simplemente manejos caseros. Inicialmente, como regularmente es una infección viral, o sea por virus, no necesita manejo antibiótico, eviten pues mucho autorrecetar a las personas que la padezcan o a los niños que la padezcan, porque empiezan con amoxacilina. Entonces inmediatamente les da la amigdalitis o detectan la amigdalitis, porque el niño tiene dificultad para tragar, molestias para tragar y tiene fiebrecita asociada, y abre la boquita y le ven ustedes, o presenta mal aliento, o le ven ustedes las amigdalas rojas, o llenas de secreciones que les estaba diciendo ahorita anteriormente, purulentas, o hialinas, o sea blanquitas, inmediatamente empiezan con la amoxacilina. No, es un error autorrecetarse primero, y segundo, empezar de una vez con antibiótico, porque regularmente las infecciones son de origen viral, o sea virus, virus que se autolimitan. ¿Qué quiere decir que se autolimitan? Que con el manejo de la hidratación adecuada, de los cuidados necesarios y de acetaminofén se pueden mejorar. A urgencias solo se viene si la fiebre, digamos, o el episodio febril no cede a la acetaminofén, no cede a la acetaminofén y el niño empieza de pronto con síntomas ya de complicaciones de la fiebre, como de pronto a hablar incoherencias o a convulsionar, inmediatamente hay que traerle urgencias. Hace algunos pocos años la cirugía de amígdalas era frecuentemente realizada. En este momento las indicaciones se han restringido mucho y solo se operan en casos excepcionales. Ya ahorita están en conductas más preventivas, la parte de otorrinolaringología regularmente no las está operando, o sea, primero tratan de salvarlas y de salvarlas para que no se dañen, es decir, si se dañan es que se vuelven, se quedan inflamadas, se quedan inflamadas crónicamente, crónicamente, entonces el niño, sobre todo la niña, quedan con una inflamación constante, entonces pierden peso, no comen bien, roncan mucho en la noche, entonces les vuelve como, digamos, incapacitante para la vida y no ganan el peso adecuado, todo eso, entonces ya ahí sí entran otros factores a intervenir y el especialista decide operar. Pero regularmente ya no es la tendencia de que le da cuatro o cinco episodios de amigdalitis al año e inmediatamente se opera, ya no, ya no, esa tendencia ya no se utiliza. Aunque la amigdalitis no es contagiosa, los virus y las bacterias que la causan sí lo son, por lo que el lavado de manos frecuente puede ayudar a prevenir, el propagar o contraer estas infecciones.